Gracias Señor Por lo mucho que me has dado Porque tú me has perdonado Y me distes de tu amor Hoy por eso en mi alabanza Hoy vengo dándote gracias Por lo mucho que me has dado Señor Y por su inmenso amor Estoy hoy aquí Señor Dándote las gracias Dios Con todo mi corazón Música Gracias Señor Por lo mucho que me has dado Porque tú me has perdonado Y me distes de tu amor Música Hoy por eso en mi alabanza Hoy vengo dándote gracias Por lo mucho que me has dado Señor Música Y por su inmenso amor Música Estoy hoy aquí Señor Música Dándote las gracias Dios Música 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 Con todo mi corazón Música Y por su inmenso amor Música Estoy hoy aquí Señor Música Dándote las gracias Dios Música Con todo mi corazón Música 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 Música